¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como cambiar el teclado de tu tablet Kindle Fire Pero antes los invito a que ven a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Para nadie es un secreto que una de las herramientas más importantes de un dispositivo táctil es su teclado También es el caso de una tablet Kindle Fire pues el teclado es lo que usamos para escribir e introducir todo tipo de comandos para interactuar de manera efectiva Es un hecho que un teclado cómodo, fácil de usar y personalizable sería lo ideal para cualquier usuario El teclado por defecto de la Kindle Fire es relativamente simple y tiene opciones de personalización muy limitadas Así que lo mejor es cambiar dicho teclado Para poder instalar cualquier aplicación o programa de teclados personalizados en nuestra tablet Kindle Fire Necesitaremos un gran permiso para poder descargar estas aplicaciones de terceros Los pasos que debemos seguir para lograr esto son sencillos Primeramente desplegamos el menú interactivo de la parte superior de la pantalla de nuestra tablet Allí presionaremos la opción configuración Una vez allí nos mostrará varias opciones Allí presionaremos la opción seguridad y privacidad Cuando nos encontremos en el apartado de seguridad y privacidad de nuestra tablet Iremos a la opción que se llama apps de origen desconocido y la presionamos Una vez hecho eso nos aparecerá una ventana donde aparecerán todas las aplicaciones que podemos permitir que instalen archivos En este caso el navegador web Aplicaciones de teclados personalizados hay muchas Sin embargo hay dos que destacan por encima de las demás Estas serían principalmente Gboard y SwiftKey Todos estos son muy buenas opciones si lo que buscas es calidad y personalización Gboard es la más popular de todas con mucha razón Pues esta aplicación fue desarrollada por Google Y cuenta con una gran capacidad en lo que se refiere al texto predictivo Esto gracias a la inclusión de un sistema de aprendizaje automático Además cuenta con miles de GIF y stickers para utilizar Sin embargo no cuenta con una personalización estética muy desarrollada Por su parte SwiftKey fue la aplicación por excelencia de los usuarios antes de la llegada de Google Y su tecnología superior Sin embargo esta aún es muy buena Pues cuenta con una capacidad de personalización estética superior a la de Gboard Por lo tanto si lo que buscas es una personalización estética SwiftKey es tu opción de teclado personalizado ideal Cambiar el teclado de nuestra tablet Kindle Fire es realmente sencillo Solo necesitamos antes que nada tener ya instalada una aplicación de teclado personalizado de terceros Para poder hacer esta acción Para esto los pasos son muy simples Debemos ir a la opción de configuración Ya sea desde su acceso directo en la pantalla O desde el menú deslizable en la parte superior de la pantalla Una vez allí iremos a la opción opciones del dispositivo y la presionaremos Tras eso nos mostrará diversas opciones Entre ellas teclado e idiomas Presionaremos esa opción y en teclado actual nos mostrará todos los teclados que tenemos instalados en nuestra tablet Ahora lo que queremos hacer es activar el teclado que hemos instalado Además a partir de eso en la esquina inferior derecha de nuestro teclado Aparecerá un icono con forma de teclado que al presionarlo Nos mostrará la opción de cambiar de teclado en ese mismo instante Y listo De esa manera podemos cambiar el teclado de tu tablet Kindle Fire fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.